Hola querido, el texto para el mensaje de hoy está en San Lucas capítulo 23, versículo 53 al 56, dice así Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña donde ninguno había sido puesto aún, era la tarde del día de la preparación y estaba para comenzar el sábado Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas prepararon aromas y perfumes pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Mira, existen muchos cristianos sinceros en el mundo que creen que por el hecho de que Cristo resucitó el domingo, el sábado ya no es más un día santo, ahora el domingo pasó a ser el día de reposo El argumento que estos cristianos usan es el hecho de que cuando Cristo murió en la cruz no solamente fue clavado el cuerpo de Cristo en la cruz, sino que en la cruz también fue clavada clavada la ley de Dios, los diez mandamientos. Por lo tanto, si en la cruz de Cristo fueron clavados los diez mandamientos, ya no hay por qué guardar el sábado. Y sin embargo, el texto que acabo de leer muestra que Jesús ya estaba muerto y sin embargo las mujeres seguían guardando el sábado conforme al mandamiento. Algunos dicen, sí, eso era porque recién había muerto Jesús, no había habido tiempo todavía para que los cristianos aprendan que ya no había que guardar el sábado, sino el domingo. Pero resulta que el evangelio de San Lucas fue escrito muchas décadas después de la muerte de Cristo. Y Lucas coloca que las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. Quiere decir que algunas décadas después de la muerte de Cristo, el sábado continuaba siendo el día de reposo. Algunos cristianos piensan, pero ¿cuál es el problema de que el día de reposo sea el sábado, el domingo? Eso no tiene tanta importancia. Un momento. Mira, vamos a la creación. En la creación, Dios creó el mundo en seis días. El viernes en la tarde miró lo que había creado y la Biblia dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Y entonces el sábado él descansó. Dios no descansó porque estaba cansado, Dios no se cansa. Dios descansó para darle un ejemplo al hombre, porque es el hombre el que necesita parar. Y ahora el sábado se levanta como el monumento de la creación. Bueno, la obra de la creación tan linda, ahí viene el diablo. Como un niño malcriado mete la mano en la tinta fresca y malogra todo el trabajo de la creación. Entonces es necesario que Cristo venga a la tierra. Dios en la persona de Cristo. ¿Para qué? Para recrear el cuadro de la creación. Para restaurar, para redimir, para salvar. Y Cristo termina el trabajo de la restauración, de la salvación, el viernes en la tarde. Y desde la cruz del Calvario mira la obra de redención que él había venido a hacer. Y estaba todo bueno en gran manera. Y él exclama, consumado está. O sea, está acabado, está terminado. Y el sábado Jesús descansa en la sepultura conforme al mandamiento. Y ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención. En el Edén se levantó como un monumento de la creación. En la cruz se levantó como un monumento de la redención. Por lo tanto, si tú crees que Dios es el creador del cielo y la tierra, debes aceptar el sábado como el día de reposo. Y si tú crees que Cristo es el Redentor de la humanidad, debes aceptar el sábado como el día de reposo. Ahora mira una cosa. Tú no vas a guardar el sábado pensando que guardando el sábado te vas a salvar. Porque yo no encuentro en la Biblia salvación por la guarda del sábado.